Cuando hablamos de viajar en el tiempo, Marty McFly y Terminator lo realizaron en la ciencia ficción. Pero Jonathan, el profe de estudios sociales, lo hizo realidad en Heredia. Ese proyecto se llama Viajeros por el Tiempo. Nace de una serie de películas que hemos visto que la gente se remonta al pasado para poder observar qué ocurría en el pasado. Y entender por qué es tan importante el pasado para entender el presente. La planta hidroeléctrica La Joya funcionó hasta el año 1979. Aunque a partir del año 1951, la Centra Hidroeléctrica de Carrillos asumió en gran manera la demanda de electricidad de la provincia de Heredia. Luego de esta fecha, es administrada por la Jacén, hoy en día, la empresa de servicios públicos de Heredia. Me encanta, digamos, la idea de tener la posibilidad de que ellos puedan vestirse y llevarlos a los lugares o construcciones históricas. Yo les digo a ellos que es como ver muertos, ¿verdad? Constantemente uno ve muertos y se imagina qué pasó hace 100 años, qué pasó hace 200 años. Y con esta forma de analizar, uno puede recrear las cosas como fueron y como desean transformarlas. Mediante una serie de videos, Jonathan y sus estudiantes intentan recrear muchas de las historias de los diferentes cantones de la provincia. Cada vez, por ejemplo, que hablamos sobre un lugar, cada vez que hacemos referencia a un evento histórico, ellos recuerdan dónde ocurrió o recuerdan cuál fue el acontecimiento histórico y entienden la coyuntura, o sea, el panorama de la historia. Entonces, hermanos míos, que la gracia de Dios esté con este pueblo y con ustedes. El presbítero Ricardo Salas tuvo la idea de levantar un monumento a Cristo crucificado en el Cerro de las Lagunas, llamado a partir de abril de 1933 como el Monte de la Cruz. La capilla fue inaugurada el 30 de abril del año 33. Aún sin terminar, el 4 de marzo de 1934 se bendijo y le colocaron las campanas. Entender historias como rompecabezas, vos no puedes entender la otra parte que sigas sin tener la pieza correcta. Entonces, si tenemos las piezas correctas, entendemos efectivamente todo lo que es el panorama histórico. Para muchos de los papás, es toda una experiencia, ya que tienen que buscar los trajes y mucha de la indumentaria que se utiliza. Respecto a los trajes, no es fácil. El trabajo es arduo de cada padre también. No se ha logrado confeccionar hasta el momento, pero sí se piden prestados, hay ayuda de ciertos padres, de ciertos abuelitos, y entonces así lo logran. Porque veo cómo antes era la heredia de antaño, cómo eran todos los cantones de la antigüedad y cómo revivimos esto hoy. Nos montamos en tren, vamos a teatros, vamos a museos, estamos grabando en diferentes lugares y nos encanta sentir eso que la gente está emocionada también de preguntar. Viajar en el tiempo es la forma en la que Jonathan apasiona a sus estudiantes acerca de los estudios sociales y la historia de nuestro país. Si yo no me visto, mis estudiantes no se van a vestir. Si yo me visto, mis estudiantes lo van a hacer, porque es modelaje, ¿verdad? Es modelaje. Entonces lo que pretendemos es que sea modelaje y que lo que hagamos los docentes se repercute en los estudiantes. Si los profesores de estudios sociales incentivan esto de conocer historia, imagínense lo que podríamos señalar con iglesias, con cementerios o con diferentes lugares.